Con José Coronado y me dijo, ay, me encantaría currar contigo. Y le dije, es que yo quiero ser yo la ferretera de Entrevías. ¡Qué bueno! ¿Sabes? Es que yo quiero ser la estanquera de Vallecas. No quiero ser la mujer del que vende el tabaco. ¿Por qué no este tipo de mujer, sin pertenecer al canon, sin ser el tal, no puedo yo currarme personajes que yo quiera? Y te ponen de protagonista, siempre te ponen enfada, con una enfermedad, con no sé qué, con no sé cuánto, que esto ya lo hemos hablado mil veces. Nos quieren para entretener, pero ni para pensar, ni para nada más. Y yo quiero también pensar. No solo quiero entretener.